El Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo 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 Va a sanar, va a cuidar a este que está enfermo Que es sordo y que es mudo Y entonces es nuestra humanidad la que nos va a ayudar Donde cada uno de nosotros se va a comprometer Y así entonces Jesús, miren lo que hace, primero dice, le separa de la multitud, llevándolo aparte, le puso los dedos en las orejas y con su saliva le tocó la lengua Entonces Jesús, pero que es lo que quiere decir esto, vamos a entrar un poco en lo profundo, verdad, del significado bíblico El hecho de apartar de la multitud, hay tantos gritos, hay tantos gritos, hay tantos gritos, tantas propuestas Para que seamos auténticos y para que seamos auténticos y para que nosotros seamos nosotros mismos Tenemos que estar atentos porque siempre en nuestra sociedad vamos a encontrar mucha gente que nos habla, que nos propone, que nos dice Que nos quieren llevar por caminos tortuosos Hay de todo, queridos hermanos Todas las propuestas que ustedes quieran Entonces somos nosotros quienes vamos a decidir y somos nosotros quienes vamos a hacer el verdadero camino Y entonces al presentarle a este sordo mudo le piden que le impusiera las manos Entonces Jesús le lleva aparte, le saca de la multitud para poder liberarlo en primer lugar entonces De todas las acechanzas, de todas las propuestas, entre comillas, las propuestas famosas, indecentes Y luego Jesús le pone los dedos en las orejas y con la saliva le tocó la lengua Bueno, esto significa para nosotros, queridos amigos, justamente la humanidad Un Jesús que apartándonos ahora utiliza de los elementos de la naturaleza Quiere decir que para que podamos nosotros curarnos de nuestra sordera Los dedos de Jesús significa la humanidad Los dedos de Jesús significa justamente la creación Los dedos con los que nosotros amalgama el barro Dios, según la corriente, ¿verdad? Ya vista, es un Dios plástico Un Dios que trabaja el barro, los dedos Dios vuelve entonces a recrearnos Vuelve a hacernos criaturas nuevas Una nueva creación La saliva Sabemos muy bien, queridos hermanos Que la saliva es esencial y fundamental, ¿verdad? Hasta la saliva es curativa Se dice cuando va, 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 a ver, o lo que sea Hoy me da con la saliva Sana, sana, culito de rana Si hoy no se sana, se sanará mañana Con la saliva, curativa O sea, tiene el significado, queridos hermanos Siempre del curar, del sanar El Señor que nos quiere sanar verdaderamente Y también significa la propia vida Significa el donarse a sí mismo Somos nosotros quienes entonces estamos Haciendo todo lo posible para que la otra persona Vuelva a tener vida Así es, queridos hermanos Esto continúa, ¿verdad? Después levantando los ojos al cielo No nos olvidemos que todo lo humano Es necesario y fundamental como primer proceso Pero después tiene que haber esa confianza total en Dios Jesús levanta los ojos al cielo Efatá Es decir, ábrete Y enseguida se les abrieron sus oídos Y este sordo budo comenzó también a hablar Pidamos esta gracia Escuchar la palabra de Dios Y sobre todo proclamar el Evangelio de Jesús Que así sea Que así sea ¡Gracias! 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 ¡Gracias!